¡Vámonos para la feria, cariño mío! Pues a la feria no, pero ya está muy cerquita también. Nos vamos a los patios preciosos, a los patios llenos de flores del puerto de Santa María. Y vamos a dar la bienvenida al presidente de la Asociación de Amigos de los Patios, José Ignacio Delgado Poullet. Muy buenos días. Buenos días. Poullet no es muy andaluque, digamos. No, la verdad que no. Poullet, mi antepasado, vinieron uno de los 100.000 hijos de San Luis. Pues vino y pudo más el amor que la guerra. ¡Hala, qué bonito! Desertó y se unió para toda su vida. Esa historia, te la tienes que contar. A ver, a ver un poquito. Este francés llegó aquí con las tropas, digamos, de los 100.000 hijos de San Luis, ¿verdad? En la guerra de independencia, ¿no? En la guerra de independencia. Y entonces, pues, se enamoró de una roteña. ¡Ay, qué bonito, por Dios! Y entonces pudo más, digamos, el amor que la guerra, ¿eh? Desertó por amor. Exactamente, desertó por amor, ¿no? Después, cuando los franceses o afrancesados estaban perseguidos, él cambia de apellido. Y muchos años después, que ya pasó la persecución, pues retoma otra vez el apellido. Y lo sabemos porque, bueno, hay un pariente que tiene el albo genealógico hecho, ¿no? Con partidas de nacimiento y de defunción, ¿no? Porque tú te metes en internet y puedes hacerte el albo genealógico ya, ¿no? Pero no es muy, digamos, vamos a llamarlo legal, ¿no? El tema de un albo genealógico requiere que tú tengas tu partida de nacimiento y defunción de esas personas para ir haciendo la raíz del tronco y demás, ¿no? Lo que es la vida, ¿eh? Lo que es, qué pequeñito es el mundo, ¿eh? Puede ser el apellido mío. De los cien mil hijos de San Luis y profe de este señor que tenemos hoy aquí con nosotros. Pero bueno, que presuma y se enorgullece de decir soy del puerto de Santa María, de la calle Ganado. Sí, ahí nací, sí, de la calle Ganado. Ahí nací, de la calle Ganado. Y ya tenía ahí un patio en condiciones. Un patio, un patio largo, ¿eh? Con un corral al fondo. Y allí, pues, teníamos entre las pilistras, las fugas millas, los amines. Qué bonita. En una parra maravillosa que había de uva moscatel que también teníamos en el patio y muy bien. Y allí fue, bueno, allí nací, allí fue mi infancia, ¿no? ¿Cuánto correría por esos pasillos, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Largos de los patios de terreno, ¿no? El otro día me decía uno, decía, mira, si nos pintáramos la planta de los Piedes Verdes, todas estas calles de aquí, de la Plaza de Abasto, todo eso estaría manchado de verde por nosotros, ¿no? Por sus huellas. Por las huellas de haber corrido por allí y haber andado. Qué bonito, qué bonito. Qué de historia cuando las mujeres se sentaban en el patio a charlar, ¿no? Sí, sí, sí. A bailar, a cantar, ¿no? A tantas cosas, ¿no? Sí. Qué bonito. Bueno, pues, señoras y señores, del 23, o sea, desde mañana y hasta el 26, comienza en el puerto de Santa María la decimoséptima fiesta de los Patios 2015. Bueno, son 17 años nada más, pero estábamos hablando a micrófono cerrado que esto no comenzó hace 17 años. Pues es verdad, no comenzó hace 17 años, ¿no? Esto es una fiesta muy andaluza, ¿eh? En Andalucía se ha... Fíjate Córdoba, fíjate Granada, fíjate Sevilla, ¿no? Se ha llevado muchísimo tiempo y en la actualidad me parece que somos muy poquitos los que habemos Andalucía, en Córdoba, evidentemente, un pueblecito al lado de Córdoba, no recuerdo, Medina Sidonia hace una jornada de puerta abierta, pero no propiamente de los Patios, en Chiclana creo que hacían algo, en San Luca hace dos años apadrinamos nosotros la fiesta de los Patios de San Luca y hasta la fecha no sé si se va a celebrar este año, cosa que me haría mucha pena que no se celebrara. Ojalá que se extienda, ¿verdad? Que se siga que se extienda, ¿verdad? Que se siga extendiendo, porque es una cosa muy, muy interesante. Y en Cádiz hay muchos Patios de vecinos preciosos y maravillosos, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí, que si Cádiz se pusiera en marcha, Córdoba también se tenía que pensar su fiesta, fíjate lo que os digo, por la belleza. Sería una ruta, ¿verdad? La ruta de los Patios en la provincia de Cádiz, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Nosotros con San Luca no hemos puesto de acuerdo y ellos lo van a hacer siempre en una fecha y nosotros en otra. Para que no coincidan, ¿eh? Muy bien. Volviendo un poquito a la historia de los Patios, ¿verdad? La fiesta de los Patios nuestra pues data con documentación en el archivo municipal y en libros publicados sobre el mundo de la tauromaquia, viene desde 1905. Es una fiesta que iba muy vinculada al mundo de la tauromaquia, a los festejos taurinos que se hacían en el puerto y los previos a la corrida pues las personas llegaban el jueves o el viernes al puerto. Y durante esos previos, los toreros, los empresarios, los ganaderos, ¿no? Los turistas, o sea, los aficionados, exactamente. Dos o tres días antes. Dos o tres días antes venían al puerto, ¿no? Y entonces, aparte de aprovechar la playa y todo eso, pues por la noche hacían ese paseo por las calles del puerto que estaban adornadas, la fachada, los balcones y los patios. Y entonces, como premio al mejor patio, a la mejor corral, digamos, adornado y demás, pues uno de los premios era que los toreros afamados de la época iban allí y tenían pues una especie de verbena, una cena, dependiendo de lo que el patio diera decir, ¿no? De ahí, como decíamos antes, micrófono cerrado, pues va la fiesta, va cada vez, digamos, se hacía, pero ya cada vez se va incluyendo más en el festejo de la fiesta, de la feria, ¿no? La feria es pues la fiesta nuestra por la autonomacia, ¿no? Igual que vosotros aquí en Cádiz, pues el carnaval o en otro sitio, pues la, no sé, la feria del caballo, en otro sitio, pues otras fiestas que tienen en su población. Nosotros es la feria, ¿verdad? Nuestra feria. Y dentro del programa de feria, pues había un rengloncito que se hablaba de la fiesta de los patios. Cuando la feria sale de nuestra ciudad y se va un poco más afuera a las afueras, pues la fiesta de los patios desaparece. Claro, porque está más alejada de la feria. Más alejada y demás desaparece. Pero un grupo de vecinas del barrio alto... No, 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 no me venga a la actual, vamos a seguir en los tiempos pasados. Me hablaba micrófono cerrado que iba, bueno, ese torero que salía triunfador por la puerta grande, por la puerta del príncipe, el premio a ese patio premiado era que el torero ganador, triunfador, fuera a ese patio. A ese patio, a ese patio ganador. Pero me comentaba que se alojaba no en los mejores hoteles. No, 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 se alojaba. ¿En dónde se alojaba? Pues después de la Plaza de Toros, ¿verdad? El sitio más taurino del puerto, después de la Plaza de Toros, es la pensión del Loreto. La pensión del Loreto. Que está en la calle Ganado, en la calle Ganado. En la calle donde usted nació. Exactamente, yo nací un poquito más abajo del mercado de la plaza, ¿verdad? Y la pensión del Loreto, pues, ¿qué es lo que tenía? Pues no tenía unas habitaciones lujosas ni nada de esto, sino lo que tenía era una gastronomía exquisita. Tenían platos tan sencillos y tan antiguos, que por ejemplo, hacían unas gambas con tomate. Gambas con tomate. Gambas con tomate. No lo he probado en mi vida. Siempre hemos comido gambas con... ¿Lo has probado? Sí, 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 lo hemos hecho. ¿Cómo están las gambas con tomate? Pues magnífica. Las gambas con tomate, cuando tú realizas el tomatito con su pimiento, su cebolla y demás, y le queda medio minuto para terminar, echa las gambas peladas. ¡Oh, qué rico! Claro, como en el refrito del arroz, pero sin arroz. Sin arroz. Entonces, pues, está magnífica. O hacían platos genuinos como el, si yo digo, ultra las roteñas está claro, de donde hablamos, ¿verdad? Estamos hablando de derrota. Pues en el puerto tenemos un plato que es genuino del puerto, que es caldillo de perro, ¿eh? Que es una especie de pescado en blanco, propiamente se hace normalmente con la merluza negra, que aquí se vende en Cádiz, en la merluza de la bahía, en Rodaja. Y ese pescado, digamos, hay que hacer como una especie de fumé. Es un plato muy antiguo, porque viene de la expulsión de los judíos. Y entonces era una comida que hacían los judíos, y en una olla iban echando todos los recortes de verdura y de pescado. Y se cocía, se cocía. Y se hacía el caldito. Y se hacía un fumé. Y encima, mientras se estaba haciendo el fumé, estaba en una especie de rejilla el pescado haciéndose al vapor. ¡Qué bueno! Y luego a ese fumé se le introducían unas patatas con cebolla. Cuando las patatas estaban ya tiernitas, estaban ya pochitas, pues se echaba las patatas y la cebolla sobre un plato que estaban las dos rodajas de merluza. Se echaba el caldo hirviendo encima con las patatas, un trozo de pan frito y un chorreón de naranja agria. Y eso se decía que era la comida, claro, fue una cosa despectiva, porque se expulsa a los judíos, ¿verdad? Y se le decía que era la comida de los perros judíos, ¿no? Que era en plan despectivo, ¿no? De ahí que tradicionalmente y popularmente era una comida que se apreciaba y se quería y siguió haciéndose hasta nuestros días. Y entonces es un plato genuino de nuestra ciudad. ¡Qué rico! ¡Qué hambre me está entrando! ¡Qué bueno! Hay otro mucho. Usted sabe de cocina, ¿eh? Bueno. No, lo que pasa es que los patios tienen que ir muy unidos a la gastronomía. ¿Todos los patios que participan? Va unido al mundo de la gastronomía. Porque no solamente presentar un patio bien encalado y con flores maravillosas, ¿no? No, no se trata de eso. Eso se trata, lo primero cuando el visitante nos visita, hay una persona que tiene el estandarte de los patios colocado, ¿eh? Encima. ¿Cómo es el estandarte? El estandarte, pues, es la pieza más humilde de un patio. Es un delantal con el logotipo de los patios. Un delantal, ¿qué nos está diciendo? Pues que la persona es pulcra, cuidadosa, trabajadora, ¿eh? Y entonces, cualquier persona, tanto hombre como mujer, en el patio lleva su delantal puesto. Y recibe a los visitantes con su delantal. Y lo que le va a ofrecer va a ser una copita de fino, del vino nuestro, del vino fino. Del puerto de Santa María. Le va a servir una copita de bienvenida de fino y una tapa. Hecha por las personas de esa casa, de ese patio. Un trocito de chacina, un trocito de... Una aceitunita. O sea, le va a ofrecer, ¿eh? Y bueno, y así puede ir a muchos otros patios que va a estar ocurriendo lo mismo, ¿no? Eso es un poco el engranaje de la fiesta. Por eso le digo que va muy unido a la... ¿Y quién es el que dice este es el patio ganador? ¿Los visitantes o un jurado? Hay un jurado, un jurado que elegimos, ¿no? Un jurado que elegimos que siempre o casi siempre en estos últimos años siempre ha sido cuatro mujeres y un hombre. ¿Y por qué? Cuatro mujeres porque son las... No, porque son las que sufrí las consecuencias de los patios. Son las que están todos los días regando los patios. Regando, quitando las hojitas muertas. Muertas, exactamente. Hablando con sus plantas, ¿me entiendes? Etcétera, etcétera. Entonces son ellas las que de verdad, pues bueno, pues... Bueno, sufren los patios, ¿verdad? Y entonces el jurado, bueno, pues... Si queréis o si quieren nos podemos ir un poquito en orden para que los... Digamos, las personas que nos estén viendo o escuchando no se vayan a hacer un lío. Vamos, empiezo. Si comenzamos el día 23, el jueves... Mañana. Mañana comenzamos con una cosa muy simbólica, un pequeñito alumbrado que montamos, público. Y este año está dedicado a los héroes y heroínas de este país. Que consideramos que son aquellas personas que cuidan a los enfermos. A los auxiliares de clínica, a los ATS, a los médicos, a los voluntarios. O sea, en general... Desinteresadamente, por amor a los demás. Exactamente. Entonces son verdaderamente, son héroes y heroínas cuando estamos mal, son los que nos cuidan. Y entonces este grupo de cuatro personas que se dedican profesionalmente al mundo del mundo sanitario, son los que van a encender la luz. Eso va a ocurrir a las nueve y media. ¿La luz de qué? ¿De un patio? No, no, no. Es un alumbrado que montamos, una guisnalda, que montamos de luces por las calles. Por todas las calles donde están esos patios, ¿no? Por donde realmente nace la fiesta de los patios o se retoma la fiesta de los patios hace 17 años. En la calle Ganado y Salsa, delante del Museo Hospitalito. Entonces justo en la puerta, allí fue donde hace 17 años se retomó la fiesta de los patios, por aquello que te comentaba antes, a micrófono cerrado, ¿no? Que fue un revulsivo popular del barrio ante una mala prensa que se daba que en tal calle había un tirón de un bolso y salían todos los periódicos en toda la prensa. Pero si eran barrio La Grana o eran otros sitios... O en sitios de dinero no salían la prensa. Entonces ante ese revulsivo, los vecinos del barrio Alto demostraban que allí lo que había eran personas humildes y muy trabajadoras. Íbamos a poner los barrios y los patios en su lugar. Eso, íbamos a abrir nuestras casas y veréis que aquí no hay tal inseguridad que nos está haciendo ver la prensa, ¿verdad? Y así, bueno, pues desde ese punto que se retomó, pues queremos que la luz radie a todo el casco histórico. Se encienda para todos los patios del casco histórico. ¿Cuántos patios son? Pues este año tenemos... estamos rondando los 30, patios. Estamos rondando los 30. Bueno, teniendo en cuenta que nuestro presupuesto es pequeñito, pequeñito. Y bueno, no tenemos eso... ya quisiéramos nosotros, ¿verdad? Tener esos presupuestos grandes para hacer todos los sueños que tenemos ahí, que son sueños realmente que se pueden lograr hacer, ¿verdad? Porque, por ejemplo, este año la idea o el pensamiento nuestro y demás es que en cada patio hubiera una degustación, o sea, una tapa que degustara la gastronomía popular nuestra. Del puerto de Santa María. O sea, del puerto de la bahía, ¿eh? Tampoco vamos a ser, digamos, aquí, porque las poleas se hacen aquí, ¿verdad? Pero se come en todos lados. En todos lados, ¿verdad? Claro, y pescadito en todos lados. En pescadito en todos lados, ¿verdad? Y guisos marineros, pues lo hay por los quiermes, ¿entiendes? Entonces, esas pequeñas tapas que se dieran en todos los patios. Este año, ¿qué ha ocurrido? Pues este año va a ocurrir que hay una empresa aseguradora que hace el seguro de la fiesta de los patios, ¿verdad? Porque todo tiene una serie de cuestiones, ¿no? Y entonces, hay que, bueno, pues tener su seguro de responsabilidad civil. En 17 años nunca ha ocurrido nada. No, pero hay que estar preparado por si acaso. Si alguien se cae, subir una escalera o algo. Pues tiene que tener su seguro, ¿no? Entonces, esta empresa se ha propuesto en que va a ser un guiso muy grande, muy grande, y lo va a dar a degustar a todo el que se acerque en el Santo Domingo 38, perdón, 28. En el patio de vecinos de Santo Domingo número... 28. 28, ¿cuándo? Eso va a ser el domingo. El domingo, este domingo. Pero, por ejemplo, el sábado y el domingo tendremos por la mañana que nunca se ha abierto la historia de toda esa industria, ¿no? Nunca se ha abierto la historia de la industria, es el patio de destilerías Cacao Pico. De Cacao Pico tan popular, tan famoso, ¿no? Sí, Cacao Pico data de 1824. Y este año, por primera vez en toda su historia, va a abrir los patios que tiene para que se pueda visitar y va a dar una degustación de Cacao Pico y tejas del puerto. ¡Qué ricas las tejas del puerto! ¡Qué buenas! Pues allí van a estar. El domingo por la mañana, el sábado por la mañana y el domingo por la mañana. ¿En el Museo de A? No, no, en la calle Cielo, número, lo tenemos aquí, el 18, que corresponde en el programa de mano, Cielo 60. En la calle Cielo, 60. ¿Por la mañana y por la tarde? Sí, perdón, me he equivocado. Cielo 22. Es que Cielo 60 es otro patio, perdón. Es que son muchos patios, son 30, ¿eh? Sí, el 19, ¿eh? El 19 es el que corresponde al número de la calle Cielo 22. Pues muy bien. Ah, ¿sólo por la mañana pone? Sí, sólo por la mañana, el sábado y el domingo. Muy bien. Van a estar allí dando esa degustación. ¿Y cuesta, cuesta dinero entrar en los patios? No, no, no cuesta nada. No cuesta absolutamente nada ni degustar lo que nos ofrezca. Nada, nada, es gratuito, nada. ¡Oh, qué bueno! Desde mañana jueves hasta el próximo domingo, amigos míos. Y además también hablar con la gente del puerto de Santa María, que es otro de nuestro patrimonio, ¿eh? Ese es el otro valor que no hemos hablado. Ese es el valor añadido de la fiesta de los patios, ¿no? Que es el gentilicio de las personas que están en esas casas, ¿no? En estas pequeñas selvas, ¿no? Como hemos visto el cartel, ¿no? Y bueno, y ahí pues es otro mundo, ¿verdad? Bueno, comentaros de que, bueno, de que hay muchas personas que se han adherido a la fiesta de los patios, ¿eh? No solamente la Asociación Amigos de los Patios, sino ya son otras muchas asociaciones, ¿eh? Como desde aquí le mandamos un saludo y un recuerdo entrañable a la Asociación de Mujeres Clara Campoamor de San Fernando. A la Casa de Córdoba de Cádiz, ¿eh? Que son socios de la asociación. Los senderistas del Tempul de Jerez, que también no hemos hermanado con ellos, ¿verdad? En el puerto pues tenemos otras muchas asociaciones, el Ateneo del Vino. Sí, sí, todo se une. O sea, son muchas asociaciones que pertenecen. Para que tú sigas adelante. Para que sigan adelante. Bueno, no hemos hablado del pregón. No, no hemos hablado del pregón, es verdad. ¿Quién es el pregonero de este año? Pues el pregonero es un chaval del puerto, súper joven, es un gran profesional del mundo de las relaciones públicas, ¿eh? Y él es muy carnavalero. Él escribe letras de carnaval. Entonces el pregón va a ser un poco a modo de esto que pone en la pizarra. Es que no... Los romanceros. Los romanceros. En plan romancero, ¿eh? Él va a coger su pizarra y va a hacerlo en plan romancero. Nos va a hablar de la fiesta de los patios durante esos 20 minutos que va a durar el pregón. Este hombre, Alberto Castrelo, se llama. Que me han dicho un pajarito que ha venido a mi ventana llena de flores esa mañana. Ah, muy bien, muy bien. Y me ha dicho que es un hombre con cierto sentido del humor, ¿no? Sí, totalmente. Con mucho sentido del humor, ¿no? Con mucho sentido del humor. Y ha sido muy valiente porque ha escrito últimamente un libro que se titula Yo no soy político, soy ciudadano, que es más importante. Y el libro, pues todos los libros que se están vendiendo, su edición, pues va destinada a un comedor benéfico, como no podía ser. De otra manera. Entonces ahí, pues, ahí él tira de Meloteca, tira del Congreso de los Diputados. O sea que es una persona bastante leída, pese a su juventud. Es una persona que lleva muchísimos años, bueno, pues es un lector nato. Pues tenemos que ir, ¿eh? A escuchar, a ver y a disfrutar de ese pregón. Bueno, pues mañana se enciende. Es el encendido a las nueve y media de la noche. A las nueve y media de la noche en la calle Ganado, ¿número? En la calle Ganado, la esquinita de Ganado con Salsa, con calle Salsa. Y luego, quince minutitos más tarde, el pedazo de pregón. De pregón. De nuestro amigo Alberto Castelo. De Alberto Castelo. Y después a las diez de la noche hay una convocatoria para un concurso de fotografía. Sí, ahí empezamos, bueno, ahí hablamos del concurso de fotografía porque lo que pretendemos es que haya once finalistas. De los cuales el cartel de ese año será el doce. Y será un mes, ¿eh? Será un mes cada, cada mes del año será un, para hacer un calendario, que es lo que queremos hacer. ¿Y este es el patio ganador del año pasado? Este es del año pasado, claro. Este es de Toñi Flores, que es una fotógrafa. Durante todos estos años ha sido pintura, siempre. Entonces, nos parecía que ya teníamos que cambiar un poquito a otra arte, que es la fotografía. Y entonces, bueno, pues, ha hecho una fotografía. Y lo que pedíamos en este caso es que no estuviera retocada por Photoshop, sino fuera una fotografía muy natural, ¿me entiendes? Y eso es lo que conseguimos con Toñi Flores, que es su autora, ¿no? La autora del cartel. Que no tiene por qué ser todos los fotógrafos del puerto de Santa María. No, puede ser de la provincia entera, ¿no? De la provincia entera, que se quiera. ¿Y los premios que hay? Pues mira, los premios, de momento, lo que pretendemos, nosotros partimos, evidentemente partimos. Si te fijas el programa, no puedes ser más austero. Bueno. ¿Por qué? Porque somos solidarios con los tiempos que corren. Pero vamos, que no solamente ver el patio, también hay música y muchísimas actividades. Exactamente, muchas actividades. Entonces, lo que pretendemos es que ese calendario se publique en nombre de la persona. Ya buscaremos alguna... Patrocinadora. Sí, pero ya buscaremos alguna cenita en alguno de nuestros restaurantes afamados y alguna cosa de estas, seguro que la tendremos. Ah, pues muy bien, estupendo. Bueno, pues todo esto mañana jueves. El encendido, el pregó y esa convocatoria del concurso de fotografía. Ya el viernes, el viernes, ¿qué es lo que ocurre? Pues el viernes hacemos recorrido con el jurado, que van con los coches clásicos del puerto. Qué bonito. Un coche antiguo de 1920. Son coches de los años 20, descapotables. Y ahí van los cinco miembros del jurado, más dos asesores que lleva. Y en este caso voy yo también con ellos, pero yo no tengo solamente voz, no tengo ni voz ni voto. Yo los acompaño, los dejo que entren en el patio, yo me salgo para afuera y que ellos tomen todo lo que quieran, noten, hablen con los vecinos. No, yo no interviene para nada. No, no, yo para nada, yo me quedo fuera. Ya después, bueno, pues el viernes por la tarde, noche, pues están todos los patios abiertos. El sábado por la mañana, pues tenemos un recorrido que hacen los coches antiguos. Pero el viernes también una exposición de bonsai. Sí, verdad, perdón, uy, se me van a enfadar los de los bonsai. Es que quieren un poquito de prisa para no, digamos, bueno, vamos a seguir. El viernes tenemos a las siete y media de la tarde la inauguración de una exposición de bonsai de tres personas que son, vamos, yo no los llamo aficionados. Yo los llamo profesionales del bonsai porque llevan toda una vida, ¿verdad? Y después va a haber una exposición de una escultura muy especial que es unos cuadros, esculturas en mármol y madera, ¿no? Que este hombre recicla, busca de troncos que ya el árbol ha muerto. Y entonces él hace los marcos. Y lo convierte en obra de arte, qué bonito. El marco que lleva la escultura ya de por sí ya es una parte, forma parte de la escultura, ¿no? ¿Esto en qué sitio es? Eso va a ser en el Palacio Reynoso Mendoza, que es el antiguo ayuntamiento. Ayuntamiento, qué bonito también. Y los sitios con los que vamos recorriendo y conociendo la historia del puerto, ¿eh? Qué bonito. Que está en la Plaza del Polvorista 1, ¿eh? No hay pérdida. Bueno, pues esto es el viernes y el sábado 25. Y el sábado 25 es el gran día que tenemos desde por la mañana los coches antiguos, motos antiguas. Las Harley-Davidson. Y las Harley-Davidson, ¿eh? Tenemos también. Y, bueno, de Harley-Davidson, pues calculamos que pueden estar como unas 35 a 50 motos más o menos. El año pasado había casi 45 motos más una veintena de coches antiguos. O sea que la caravana es importante, ¿no? Terminando el recorrido en el patio de Santo Domingo, en el claustro del convento de Santo Domingo, actualmente instituto, ¿no? Allí va a ocurrir que allí, cuando lleguen las motos y demás, pues estamos ya a punto de dar el venericto, o sea, dar el ganador del concurso de tortillas que hacemos. ¿Concurso de tortillas, eh? Este es el sábado. Tiene un premio que pagan los partidos políticos, los cinco partidos políticos pagan. Y entonces, pues el primer premio es 175 euros la tortilla, 150 el segundo y el tercero son 100 euros. Que no está mal, ¿eh? Yo creo que no está mal, está muy bien. Por una tortilla. Por una tortilla. Eso es a las 12 de la tarde. A las 12 de la tarde. En el Instituto Santo Domingo. En el Instituto. Se repartirá las tortillas hasta que se agoten. Agoten. Se agoten. Y allí lo que vamos a tener, una cosa muy graciosa, y es el maitre de la ciudad, con todos los camareros, van a servir. Que hay un maitre oficial de la ciudad del puerto. Sí, hombre, por supuesto, sí, sí, te voy a decir quién es, te voy a decir quién es. Qué de cosas estoy prendiendo. Pues mira, es el señor diputado don Alfonso Candón, alcalde del puerto de Santa María. Ah, el alcalde del puerto de Santa María es el maitre oficial del puerto. Entonces, a él le damos el estandarte de los patios, le damos su delantal, le damos una botella de vino. Le damos vasito y sirve vino a todo el que llegue. A recibir a todas las personas que, claro. Los concejales de la corporación y los que están, digamos, en la oposición, también estarán allí con su delantal puesto, repartiendo vino a todos los ciudadanos que se acerquen. Como debe de ser. Entonces, una cosa simpática, ¿no? Qué bueno, qué bueno, qué bien. Evidentemente no es el maitre, pero bueno, le ponemos ese... Recibiendo y atendiendo a todas las personas como regidor de la ciudad. De la ciudad, claro. Entonces va a servir una copa. Y después, como digo, repartimos todas las tortillas, se partirán a trocitos y hasta que se agoten. Qué bueno, a las 12 de la tarde en el Instituto Santo, domingo. Y media horita más tarde vamos a conocer los patios ganadores. Sí, sí, exactamente. Vamos, allí mismo ya diremos los patios ganadores y también la persona o el patio 10. La persona o el patio 10. O sea, el número 10, el mejor de lo mejor. El mejor de lo mejor. O sea, la nota máxima que te da cuando estás estudiando, ¿verdad? Entonces, digamos, ese premio nos lo reservamos la Junta Directiva en un sobrecerrado, sin que nadie lo sepa, hasta que el jurado no le sube en elito. Porque vosotros queréis opinar aparte de lo que diga el jurado. Bueno, no es que, verás tú, es que los patios del puerto, nosotros, la Junta Directiva, realmente, nuestro anhelo no es la fiesta de los patios el fin de semana. Es todo el año. Pensamos que es un potencial económico, o sea, y tremendo, tanto turístico y demás, que pensamos en ese sueño que te decía, que podría ser totalmente realizable, pues, tener una ruta de patio. Tener la gastronomía unida a la música en los patios durante todo el año, porque tenemos un clima fantástico, tenemos un sitio, un rinconcito de este país, que yo creo que es de los mejor sitios que se pueda vivir o se pueda estar, ¿verdad? Y, como digo, y se podría disfrutar muchísimo más de los patios, ¿no? De hecho, nosotros en verano, pues, hacemos muchas actividades en los patios. Hacemos conferencias, pequeños recitales de poesía, de música, etcétera. Hacemos los patios, ¿no? Durante todo el año que hace más frío, pues, nos vamos a la sede nuestra, entre comillas, ¿eh? Que es el bar antiguo del puerto, también de esa época, de 1890 y tanto, es el bar Vicente, el bar que hay en la Plaza de Abastro. Es un bar, pues, antiquísimo, ¿verdad? Y entonces, pues, ahí tenemos los cuadros que ganan los concursos de los patios, pues, están allí colgados para que quede públicamente y no esté en casa del presidente o del secretario o del que sea. Me ha dicho un bar antiguísimo, cuando ha dicho antiguísimo le he visto que se ha recreado. Sí, sí. ¿Cómo es ese bar? Pues, mira, ese bar todavía tiene las mesas de mármol. ¿Con el mostrador de madera? No, desgraciadamente no, lo cambiaron hace unos cuantos años. Pero es un bar con su media altura de azulejo, ¿eh? Es con los anuncios antiguos de los brandies. De los carteles antiguos. De los carteles antiguos, de los espejos, ¿verdad? Qué bonito, qué solera, ¿eh? Sí, 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 tiene mucha solera el bar Vicente. Qué bonito. Y entonces por la noche... Y esa es vuestra asociación. Bueno, nuestra asociación, entre comillas, es la sede, digamos, oficial, pues, más o menos allí es donde nos reunimos y la oficina nuestra es donde debatimos, ¿verdad? Y entonces, allí los jueves, ¿eh? Los jueves cada primero de mes, pues, lo convertimos en una tertulia, ¿eh? Quitamos las mesas y ponemos la silla en plan teatro, ¿eh? Por la mañana, al lado de la plaza, pues, está claro, los churros, los cafés, ¿me entiendes? Todo eso funciona, ¿no? Y el mundo de la gente que van a comprar, ¿no? El bullicio, ¿no? El jaleo. Y por la tarde, noche, los jueves... El café y burro. ¿Eh? Pues, cortamos la esto y lo hacemos, pues, en plan tertulia, ¿no? Sí. Estábamos todavía en el sábado, ¿verdad? Bueno, que va a haber hasta una lectura dramatizada, ¿no? Bueno, sí, exactamente. Va a haber una lectura dramatizada por la gente de la... Bueno, sí, la Academia de Bellas Artes, ¿verdad? La sesión que tienen del grupo de lectores de mayores, ¿eh? Son unas personas que les gustan leer y recitarla y entonces, pues, van a hacer una cosa, yo creo, muy graciosa, simpática. Y tenemos ese sábado por la tarde, tenemos como 10 conciertos, ¿eh? Hemos cogido a algún, vamos, a un par de ellos que son profesionales, pero los ocho restantes son personas que están todos los días en su clase dando música que nada más que lo escucha el profesor y sus padres, ¿eh? Y entonces son los chavales que están en el conservatorio, con su violín, con su flauta travesera, con el violonchelo, con la guitarra española y entonces se sabe muy bien unas pocas de piezas y la idea es que tú vayas al patio, vas a escuchar un par de piezas, ellos van a parar para que te vayas a un patio que te queda a 30 metros de donde está ese, porque allí hay otro grupo que está tocando otra música y otra historia, ¿no? Para que la gente se mueva mucho por el centro del casco histórico. Que no nos falte de nada, amigo mío. Y también una cena de gala, ¿no? Efectivamente, efectivamente. ¿En dónde? Pues esa va a ser en el Hotel Monasterio San Miguel y va a ser una cena de gala con un menú que han confeccionado Joaquín del restaurante Los Rescoldo, que es un gran chef, y el chef propio del hotel. Se han puesto de acuerdo los dos y han hecho un menú propio de los patios, ¿eh? Como es ropa vieja, como son huevos de fraile, como es, esos son los entrantes. Como es, después tenemos una especie de fideuá, pero no es fideuá, es un caldo que hacían los marineros en el barco, que es un fideo con pescado, como si fuera un pescado en blanco, pero lleva fideo. Es un plato puramente marinero del mundo de la mar, ¿no? Después hay una carne al toro, hay castañuelas con habas y de postre... ¿Las castañuelas que son? Sepias pequeñitas. Ah, qué rica. Y después va a haber torrija de postre. Va a haber un debut de un cantante que va a cantar por primera vez, se ha tirado al flamenco, ¿eh? Y este va a debutar esa noche. El Tani. El Tani va a debutar, ¿eh? Y, como digo, su primera vez que va a actuar en público, ¿eh? Y entonces, pues, nos lo ha brindado nosotros y nosotros lo hemos recibido, pues, muy bien, ¿no? Lo va a hacer allí. Y la cena hay una etiqueta que hay que asistir con mantón de manila. ¡Ole, qué bonito! Como no podía ser de otra manera. Claro, ¿eh? Le vamos a dar un poquito de color al centro del puerto. Y qué guapas están las mujeres con los mantones de manila. Muy guapas, ¿eh? Y nosotros tenemos que llevar un clavel, ¿eh? Vamos a montar... En la solapa, como los caballeros de todas las épocas. Vamos a montar un fotocall, ¿eh? Con una alfombra roja, ¿eh? Le vamos a dar ese caché que tiene que tener la fiesta a los padres. ¡Qué guapos van ahí los caballeros y las señoras! Bueno, pues, a las nueve de la noche en el Hotel Monasterio el sábado. Hay que llamar para reservar 956-5404-40. Repetimos, 956-5404-40. Vale, mira... ¿Y cuánto cuesta? Que eso es muy importante. 25 euros. Ah, pues yo no sé. ¿De precio? 25 euros. La cena y la actuación. Hay una copa de bienvenida y demás, ¿no? Y quería comentar una cosa, que en la cena hay una mesa de protocolo, ¿verdad? Sí. En la cual la mesa de protocolo, todos los que nos vamos a sentar en la mesa de protocolo, pues, tienen que abonar su cubierto. ¿Eh? ¿Por qué? Porque... O sea, que ahí paga todo el mundo. Todo el mundo. Que ahí no va nadie. Menos los que protocolos de verdad que hemos considerado que son una serie de personas que están trabajando por los patios, que están encalando su casa, que nos van a abrir su casa, pero que su economía no le da para ir a la cena. Entonces, más o menos, son unos ocho, más o menos, ¿eh? Que van a ir a la cena anónimamente, sin que nadie sepa. No sepa si paga o no paga. Exactamente. ¿Eh? Y entonces van a ir a esa cena. Muy bien. Para que puedan asistir. Muy bien. Tanto el alcalde como este que os habla. Como los concejales de todo el mundo, los 25 euros. Muy bien. Muy bien. Parece estupendo. Bueno, y ya llegamos al último día, el domingo. Al último día, al domingo. Al colofón de toda la fiesta. ¿Cómo vamos a terminar? Pues mira, vamos a terminar con comparsa, con una comparsa que nos va a actuar en el patio de Santo Domingo, que es la de la Peña del Corribolo. ¿A qué hora? Pues eso va a estar en torno a la una y media, por ahí, van a empezar ellos a cantar, ¿eh? Desde, digamos, desde el sábado y el domingo hay una serie que se me ha olvidado, ¿eh? No se me vaya a olvidar, el coro del amanecer. Que es un grupo de señoras que van con sus sevillanas y van ellas, digamos, moviéndose por todos los patios. ¿Qué hay en un patio ambiente? Pues tocan sus sevillanas y aquel que quiera bailar, pues baila. Y van, como digo, moviéndose de un patio a otro. Se van, es una ronda que hacen, ¿no? Bueno, verbena de los patios en casa de huéspedes con DJ Yerny. Sí. En la calle Nevería 38. La calle Nevería. Sí. Es una casa pequeñita, pero tiene un encanto. Es una pareja joven que ha apostado por esa casa que han heredado de sus padres. Precisamente son parientes de estos del Loreto. Y entonces han hecho una casa de huéspedes, ¿no? Muy peculiar. Hay que ir a visitarla, ¿eh? Que es muy peculiar, sí. Y entonces ellos van a poner ahí una verbena entre un fino y una cosa que van a hacer, una especie de sangría. Vamos a dejarlo ahí, una especie de sangría, pues a todo el visitante que llegue. Vamos a disfrutar. Eso es. Le van a dar un vasito y van a poner... Y a conocer nuestra historia y todo lo que están haciendo, ¿eh? Los portuenses. Y ya a las dos de la tarde, punto final con una degustación. Sí, en la casa de, como digo, de la... En Santo Domingo. En Santo Domingo. En el patio de Santo Domingo. De Santo Domingo de las Amas de Casa, ¿eh? Que es la empresa esta que nos asegura la... El Betia. El Betia, ¿eh? Es la empresa que patrocina ese guiso, ¿no? Y ya después, pues los premios de los patios los entregaremos en la feria, como no podía ser menos, la feria del puerto. ¿Qué será? El domingo de feria. La feria empezamos del 6 al 11. La semana siguiente, no, la siguiente. Entonces, pues vamos a empezar el domingo de feria. Daremos los patios, los platos que han ganado. Son unos platos cerámicos decorados, ¿eh? Por cuatro paredes, que son los diseñadores del programa y de tanto. También han hecho este año una cosa muy importante para nosotros y es una aplicación en Google, en el móvil, que tú lo puedes bajar, ¿eh? Y esa aplicación, pues te lleva por todos los patios, ¿eh? Que es un plano de la ciudad y te va llevando por todos los patios. Bueno, pues ya lo saben, la fiesta de los patios en el puerto de Santa María, que arranca mañana, mañana jueves, y dura hasta el domingo. Hay que aprovecharlo. Vamos a conocer esos patios hermosísimos, que llevan muchísimo tiempo encalándolos. Y preparándolos. Y preparándolos para que todos nosotros los disfrutemos, conozcamos a su gente, a esa gastronomía que nos han preparado. Y esos conciertos que vamos a tener en cada uno de ellos, conciertos de castañuelas, de flautas, de sevillanas, de todo lo que se puedan imaginar. Y conoce la historia de esta ciudad maravillosa, como es el puerto de Santa María, a través de esta fiesta. Enhorabuena. Un aplauso muy fuerte a la asociación. Vale, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos a este espacio y poderlo difundir desde aquí. Y que sea todo un éxito un año más, ¿eh? Bueno, esperemos que siga así. Así está proyectado. Ya saben ustedes dónde nos tienen. Vale, muchísimas gracias. Hasta siempre. Disfrutarla. Hasta luego. ¡Gracias!